Mi nombre es Carlos Federico Rodríguez. Saludos a todos. Mi nombre es Dr. Carlos Rodríguez. Mi nombre es Dr. Carlos Rodríguez. Como ustedes saben, yo estoy sufriendo de un caso maligno. La biopsia ha salido. Todo es negativa después de cierta cirugía. Pero yo voy a hacer automoterapia con mi uvito. Todos lo saben. I do autoterapia, blood therapy with the B complex. And now I'm going to use OZOLO. Voy a combinar la sangre y el uvito con OZOLO. Pumimos la máquina de OZOLO. Y la movimos la OZOLO. This is the OZOLO machine. And the oxygen. Está atravesado. Ya. Ok, we are taking the OZOLO from the machine. From the maquina. Estamos tomando el OZOLO. De la máquina de OZOLO. Y ahí están OZOLO. Como ven es un gas. Ok. Y este gas. Lo vamos a mezclar. Ahora. Con. El biopsia. Voy a quitar un poco de OZOLO. Esta gas. Esta llena de OZOLO. Ok. Ahora voy a mezclarlo con mi OZOLO. Ahora voy a mezclarlo con mi OZOLO. Y vamos a sacar la sangre. Y se llena la rica completa. Y se mezcla el OZOLO. Y se mezcla el OZOLO. El OZOLO. Y la sangre. Como están viendo ahí. El OZOLO. El OZOLO. Y. El OZOLO. Y. 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 con el sangre y el V1, V6 y V12. Ya vieron como me aplique los ojos en trabajar con la sangre, complejo B 1, 6, 12 y lidocraína. Dios te bendiga. Maracalafik. Muchas gracias.